La Vida de la Vida Redonda, cara de luna, redonda, laranjita mexicana, espejo de gris, de ronda, espejo de gris, de ronda. Redonda, cara de luna, redonda, laranjita mexicana, espejo de gris, de ronda, espejo de gris, de ronda, espejo de gris. Redonda, cara de luna, redonda, cara de luna, redonda, laranjita mexicana, espejo de gris, de ronda, espejo de gris, de ronda, espejo de gris, de ronda. Redonda, cara de luna, redonda, laranjita mexicana, espejo de gris, de ronda, Mike 1,2, corjo de gris, de ronda, escrijo de gris, de ronda, aranjita mexicana, espejo de gris, de ronda. Amén. Gracias. Gracias.